Deja y te comparto una carnita en salsita súper deliciosa, pero fácil de preparar, como cuando unos días que no tienes ganas de hacer de comer y lo preparas bien rápido. Aquí vamos a sazonar muy bien unos pedazos de milanesa. Nos vamos a poner a dorar y le vas a agregar un buen de cebolla. Guísalo unos 2-3 minutitos para que se suavice un tantito. Y le agregamos nopales. Yo no tenía frescos, pero sí tenía de un pomo. Entonces le agregué de esos nopales. Le piqué dos dientes de ajo. Le agregué jalapeño al gusto. Le agregué una latita o un botecito de puré de tomate. Le agregué y le agregué consomé, pimienta negra. Le vamos a poner un poquito de orégano, así sequito. O sea, mis tres compadres, pero en polvitos. Vamos a incorporarlo todo muy bien y le vamos a poner un poquito de cilantro. Ya le ponemos el cilantro, lo tapamos unos 10 minutitos y ya justo antes de que esté listo le agregamos unas calabacitas. Nomás le agregué uno porque solamente una tenía. Lo tapé 5 minutos y queda este platillo súper riquísimo y muy fácil de preparar. Y pues nada. Ojalá y lo compartas si te gusta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!